El Espíritu Santo Tu pueblo es un pueblo de justos, por eso poseerá la tierra para siempre. En ella se arraigarán cual retoño por mi plantado. Con ellos me glorificaré, ya que son mi creación. Pasamos el perec 1, la Mishnah 1. El Espíritu Santo Moshe recibió la Torah en el monte Sinai y la transmitió a Yehoshua Binun. Este la transmitió a los ancianos del pueblo de Israel, quienes a su vez la alegaron a los profetas, quienes la hicieron llegar hasta los hombres de Gneseta Gedolá, la gran asamblea. Ellos emitieron estos tres principios. Sean circunspectos en vuestros juicios. Formen muchos alumnos y erijan una valla, construyan una valla para salvaguardar la Torah. Shimon el Tzaddik, el justo, que fue uno de los últimos miembros de la gran asamblea de Gneseta Gedolá, solía decir, son tres cosas las que sostienen al mundo. La Torah, la tefila, que es decir, el rezo. Y la práctica del bien entre las personas. El Tzaddik글, el Tzaddik es el Tzaddik. El Tzaddik es el Tzaddik, que solo eres el Tzaddik, que junto a los demás. Que recibió la tradición oral de Shimon al-Zaddiq, el anterior, de Shimon el Justo. Solía decir, no imites a los esclavos que sirven a sus amos con la esperanza de ser recompensados, sino sirvan a Dios como aquellos servidores que lo hacen desinteresadamente, profesando siempre la veneración a Dios. Yosef ben Yohazer, Yitzereda, dice, Yievetcha, yotva'at la chachamim, ve ve mitabek bahaparaklehem, ve ve shoteva tzama et divreihem. Yosef ben Yohazer, Yosef ben Yohazer, hijo de Yohazer, de Tzereda, y Yosef ben Yohanan, hijo de Yohanan de Yerushalayim. Recibieron la tradición oral de los anteriores, de Antiknoz de Soho y de Shimon al-Zaddiq. Yosef ben Yohazer, de Tzereda, dice, Sea tu casa un lugar de reunión para los sabios, si no puede reunir sabios, por lo menos estudiar ahí Torah, leer Torah, estudiar audios, escuchar audios de Torah, etc. Y adhiérete a ellos bebiendo ávidamente sus sabias palabras. Yosef ben Yohanan, yish Yerushalayim, Yievetcha, patoach larwacha, ve yu'aniyim, B'nei v'itecha, ve altarvesichah, ima ha'isha, Ve'ishto ambrou, kalvaho homer ve'ashet chavero, Mikan ambrou chachamim, kolamar besichah ima ha'isha, Gorem ra'a le'atsmo, u'votel midivrei Torah, Besopo yoresh ge'inoma. Yosef, hijo de Yohanan de Yerushalayim, dice, Abre las puertas de tu casa y sea hospitalario para que los indigentes frecuenten tu casa y sean como miembros de tu familia. Elude las conversaciones necias con la mujer, las conversaciones negativas, chismes, etc., con la tuya propia y con mayor razón con la de tu prójimo. Al respecto acotar a nuestros sabios, el que entabla conversaciones vanas con la mujer, se acarrea el mal a sí mismo, porque la mujer es tu mismo cuerpo, entonces es como tú mismo se está chismeando. Descuida así el estudio de la Torah, porque está pendiente del chisme, y finalmente se hace pasible del castigo divino. Yohoshua v'nperachia v'nitai ha'arveli ki'belu me'hem, Yohoshua v'nperachia v'nitai ha'arveli ki'belu me'hem, que jantes generosamente. Nitai ha'arveli homer arhek mishachend rah, ve'altit habber la'rashah, ve'altit ya'esh min'apuranut. Nitai de'arvel dice, Aléjate del vecino malo, no frecuentes a los hombres malvados, y no desesperes de la venida de la justicia divina. Yohuda v'n tabai v'nitai v'nitai ha'arveli ki'belu me'hem, Yohuda v'nitai ha'arveli ki'belu me'hem, Yohuda v'nitai ha'arveli ki'lifu, ki'aurekhi adayyanim, U'kese iubahale adin, Omedim le'fanecha, yubahanecha ki'rshahim, U'kese nifetari me'lifanecha, yubahanecha ki'zakahim, Ke'shekibelu ha'lehem et'adina. Yehuda v'n tabai, hijo de tabai, y Shimon, hijo de Shatach, recibieron la tradición oral de estos últimos. Yehuda v'n tabai dice, Tú, que eres juez, no te erijas en consejero de los litigantes. Mientras los litigantes están en tu presencia, trátalos a ambos como si fuesen culpables mas cuando ya abandonen el tribunal trátalos como absueltos de momento que acataron tu veredicto tanto el que es culpable o inocente ambos son justos porque acataron el veredicto de la Torah Shimon, hijo de Shatach, dice interroga a los testigos minuciosamente masé cauteloso con tus palabras no sea por ellas los hinduskas a la mentira Shimon, Shimon, Shemaya ve'avta'lyom kibelum ehem Shemaya, Omer e'av et'a melacha usna et'a rabbanot ve'altitvada la rashut Shemaya y Aftaliom recibieron la tradición oral de estos últimos Shemaya dice ama el trabajo y odia a los que subyugan al ser humano y no trates de ganarte el favor de los gobernantes porque solo te buscan cuando se necesitan por beneficio propio de ellos nada más evtaliom Aftaliom dice vosotros los sabios sean cautelosos en vuestras enseñanzas porque pueden ser exiliados como castigo de malas enseñanzas o erróneas a lugares donde la herejía impera sus alumnos podrían seguir también vuestras equívocas enseñanzas comprometiendo por ello su existencia por lo cual el nombre de Dios podría ser profanado y lele ve'shamayi kibelumehem y lele omer eve mitalmidav shel aharon ohef shalom berrotef shalom ohef et haberiyot um karevan la Torah y lele y shamay recibieron la tradición oral de estos últimos y lele dice trata de continuar las enseñanzas de aharon a cohen él amaba la paz y corría en pos de ella amaba sus semejantes y los acercaba a la Torah hu haya omer negat shema havat sheme ud la mosif yasef ud la yalif k'tala chayaf u de ishtamash betaga cholaf él mismo solía decir quien busca la grandeza de su nombre la pierde aquel que no amplia sus estudios los disminuye el que no estudia compromete su existencia y aquel que hace un uso indebido de la corona de la Torah perecerá hu haya omer im enani li mi li uk she'ani leatzmi ma'ani vehim lo achshav e'im matai él solía decir si no estoy para mi quien estará si estoy únicamente para mi que soy y si no es ahora cuando shamay omer asetorat hakeva emor me'at va'ase harbe beve me'kabelet kol ha'hadam besever panim yafot shamay dice dedica un horario fijo al estudio de la Torah habla poco y haz mucho y recibe a todos los hombres con amable expresión rabban gambliel omer aseleha rav be'istalek minasafek be'altar ve'lehaser o madut rabban gambliel solía decir hazte de un maestro o hazte tú mismo que tú seas un maestro y trata de evitar la duda no pagues el diezmo mediante estimaciones sino exacto shimón beno omer kol yamay gadal ti ben achachamim ve'lo matzati laguf tov mishetika ve'lo ha'midrash ikar e'la ama'ase ve'chol amar ve'devarim mevichet shimón ben gambliel dice he pasado toda mi vida entre sabios y nada más ventajoso que el silencio he encontrado no es el estudio lo esencial sino la práctica del estudio y todo aquel que habla en demasía incurre en error rabban shimón ben gambliel omer al seloša devarim ha'olam omet al ha'emet ve'al adin ve'al ha'shalom shene emar emet u'mishpat shalom shifto ve'sha'are ke'em rabban shimón ben gambliel dice el mundo se sostiene por tres cosas a saber la verdad emet la justicia y el shalom la paz pues así está dicho por profeta Zacarías impartid en vuestras audiencias la verdad la justicia y la paz rabbi hananiyah ben akashia omer ratzah kadosh baruchu lezakot et israel lefichach ilbalahem torah u mitzvot shene emar adonai chafetz leman sabi yad 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 rabbi hananiyah ben akashah dice es la voluntad del santo bendito es el engrandecer el mérito de israel por eso les confirió la torah y sus múltiples preceptos pues así está dicho Adonai, deseando la rectitud de Israel, robusteció la Torah y la engrandeció.